Música Solemos ver hermosas presentaciones artísticas con nuestra danza paraguaya, pero ver a más de 100 bailarines se disfruta de otra manera en la pista. Bien, este fue un proyecto que estuvimos realizando ya madurando desde el año pasado, no salió el año pasado, pero este año creo que se dio el número mismo, eso nada bien, el de 110 bailarines, y fueron, juntamos, invitamos al público en general para que formen parte de este lindo proyecto que organizamos con el elenco de Danzas Yorokú, por conmemorar un poquitito los 110 años de la ciudad de Coronel Bogado, que fue ya en mayo, pero nosotros quisimos atrasar un poquitito estos festejos y los realizamos en este mes de septiembre, conmemorando un poquitito los 110 años con los 110 bailarines. Hace cuatro años atrás nosotros hicimos los 106, en el cual hemos invitado a bailarines acá de la comunidad para formar por los 106, pero esta oportunidad de los 110 hemos invitado al público en general, aquellos que querían bailar y formar parte de este lindo proyecto que hemos realizado nosotros, y niñitos de cuatro años que formaron parte, que son de nuestro elenco también, y al mismo tiempo también madre de familia de esas niñas, de esos niños, y abuela ya también de esos integrantes del elenco participaron, y fue un lindo momento durante estos dos meses de ensayo que tuvimos, porque compartimos en familia, los ensayos fueron prácticamente tres veces a la semana, y fue todo en familia, estaban el niño, la hija, la abuela, y al mismo tiempo también conformaron estos 110 bailarines de San Cómago de Iramillán, de General Delgado, de Artiga, de Carmen del Paraná, que dijeron sí, queremos estar con este lindo proyecto, conmemorando un poquito los 110 años de Coronel Bogado. Fue una noche muy exitosa, ver a verle al padre Mauricio, al tinglado colmado de gente, y ver eso nosotros nos satisface, porque siempre recibimos el apoyo y el acompañamiento de la comunidad, y más todavía este año vinieron gente de otros distritos, a ver un poquito lo que nosotros estábamos preparando como elenco, y al mismo tiempo también nos llena de orgullo, verdad, que hasta las cuatro de la mañana la gente vibraba todavía con esa fiesta popular que se realizó después de todo lo que fueron las delegaciones, los elencos de danza y la presentación de la noche central de los 110, verdad. Como elenco, tenemos una comisión de apoyo que sudó la camiseta, como se dice, está detrás nosotros con mi señora, con Paula, que estamos a la cabeza del elenco de Danza Tirocrúbera, y hay una comisión bien formada, bien constituida, y que siempre nos dieron el apoyo, hace 15 años estamos en esto, y nos satisface, cerramos, estamos cerrando un año lleno de satisfacciones, de orgullo, y estamos dejando en alto el nombre de Coronel Bogado, y al mismo tiempo también el nombre de nuestro elenco. Lo más maravilloso de esta presentación es que participaron bailarines de todas las edades y también de distintos lugares del departamento de Itapúa.